Vamos a conocer a fondo la incertidumbre que viven los habitantes del sector de La Pancho, Jacome, que aseguran que algunos personeros y técnicos del municipio de Guayaquil estarían visitando para hacer algunas mediciones que aseguran los moradores serían el objetivo final, el desalojo de la zona. Familias y comerciantes del kilómetro 26 de la vía perimetral en Guayaquil piden al municipio no ser desalojados de sus terrenos, donde han consolidado por 30 años sus hogares y negocios. Ya, si mi negocio desaparece, ¿yo qué le puedo dejar a nuestros hijos, a mis nietos? Entonces, ¿a dónde van a ir ellos también porque se quedan sin trabajo? No lo han hecho nada, pues. Solo cuando andaban viviendo crecieron que íbamos a salir. Supuestamente, personal técnico municipal acudió al lugar para delimitar los 40 metros que deberán retroceder para las obras de ampliación de la transitada vía. O sea, hay muchos trabajadores aquí, entonces quedaría muchas personas sin trabajo. La medida afectará a varias viviendas y comercios a lo largo de cinco manzanas que colindan con la vía perimetral. El municipio, unos de estos días, van a comenzar a cerrar toditos los establecimientos de por aquí. Van a cerrar. Así que nosotros no queremos porque el sustento de nosotros es esto. Los más perjudicados expresaron su malestar pegando carteles en las fachadas de las casas. Es injusto. ¿Cómo van a creer que nosotros tenemos más de 25 años viviendo aquí y nos van a votar así como así? Entonces, no es posible. La preocupación se nota en sus rostros, puesto que con la medida, varias viviendas y comercios de la cooperativa Pancho Jacome desaparecerían. Mi casa sale toda, o sea, no quedó nada. O sea, nos preocupa de que si nos sacan aquí, ¿dónde nos vamos a ir? No tenemos donde irnos a vivir, ¿no? El comité barrial asegura que se les ha negado la entrada al municipio de Guayaquil, donde quieren pedir que se reconsidere la medida. Por ahora se mantienen en la incertidumbre y con el temor de perder los frutos de su esfuerzo, pensado para ceder a sus hijos. No queremos ir a formar parte de los cinturones de miseria. Nosotros no tenemos la culpa de ser parte y producto de un fenómeno social. Debi Benítez, bien informado.